Amigos, por fin estoy muy contento, por fin llegó mi paquetito que tanto tiempo estuve esperando Así que tendremos un videito Como luz Hola que tal a todos, yo soy Guillermo y hoy tendremos un Unboxing Amigos, quiero agradecer primero a mi amigo Kevin Beans o como lo conoce como KevionBajoPlus Que fue quien me hizo este traje de Spiderman para la convención de la mole Para la 2021 en su 25 aniversario, así que estoy muy emocionado Han pasado algunos meses, ya me lo quiero probar, así que vamos a ver que tal Ah, que bonito Ok, aquí está el traje Que es el Spiderman, el traje de sigilo o big time Aquí está el logo de mi amigo Beans Muchísimas gracias amigo, muchísimas gracias Vamos a ponerlo Aquí en la cama Ay Dios mio Que tal Que tal Esto es lo que si me encanta que me hizo el favor mi amigo Kevin Se abre por la parte de la cintura Aquí están los cierres Eso quiere decir que va a ser muy fácil poder colocármelo Ya que luego cuando es por aquí por la parte de la espalda Lo que es la columna es muy complicado Vamos a ver la máscara Es que yo si soy muy de abrir todo con cuidadito, siempre he tenido ese hábito Esta es la máscara Esta es la máscara, me encantan los lentes Está muy padre, ya me lo quiero probar Así que yo creo que es la hora de la verdad amigos Vamos a probarnos esta belleza Amigos está súper padre el traje Me encanta la textura En verdad se siente muy muy padre porque si Ya hice la prueba de fuego y si puedo desbloquear mi teléfono Y tomar fotos y checar todo Con estos guantecillos Está súper bien Pero ahora Hay que ver como luce con la máscara Amigos que tal está eh Que tal les parece el traje La verdad me gustó muchísimo No parece pero está muy pero muy cómodo Si puedo brincar, puedo hacer poses a aráctilas ¡Berichén! ¡Cuidado! Ve, está súper padre Muchísimas gracias amigo Te quedó muy pero muy muy bien ¡Ay! Pero espérense Eso no es todo También me envió esta máscara De regalo Que la verdad está muy 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 padre eh Me encantan muchísimo los lentes La textura de la telaraña Creo que es la máscara No hombre La verdad amigo Tela Tela rifaste Espero romperla Romperla en la mole con este traje Que la verdad estuvo muy bien Hay que buscar el pretexto para estrenarlo antes Así que amigos Espero que les haya gustado muchísimo este video Por favor Vayan a ver el perfil de mi amigo De mi amigo Kevin Está aquí Aquí debajo en la descripción Podrán ver sus redes sociales Para que puedan preguntar Por los trajes O por algún personalizado Pero él seguramente Se los va a hacer encantado Su trabajo es de 10 Así que ya saben No olviden darle like a este video Compartir Suscribirse al canal Y Nos vemos La próxima Amigos Me encantaron las máscaras Están muy pero muy ¿Qué es eso? ¿Otro traje?